Morelia, Javier Torrente fue presentado ayer por la tarde como nuevo técnico de Morelia. El anuncio se hizo desde la semana pasada, y aunque el argentino ya estuvo en un palco en el encuentro contra América, apenas pudo ponerse públicamente la indumentaria de la institución que ahora dirigirá con sobriedad y sin prometer de más. El entrenador manifestó que el objetivo primario, en lo que queda de la campaña, será ir por la Copa MX Torneo en el que ya están. En cuartos de final, los objetivos están claros tratar de llegar lo más lejos posible dentro del torneo de Copa, donde el equipo se encuentra en cuartos de final, y sería muy lindo poder estar pisando una semifinal en poco tiempo. Después, acomodar la campaña numéricamente, si bien el equipo no ha tenido partidos excesivamente malos, se le han negado los resultados. Tratar de acomodar la campaña para terminar con una cantidad de puntos medianamente aceptable, expuso el técnico. Con 1. menos, Lobos B. UAP vencen a Pumas 2 a 1 en un análisis inicial. Torrente subrayó la competitividad que ve en la plantilla michoacana. Aunque confesó que, a su parecer, la seguidilla de malos resultados ha golpeado su ánimo y confianza. Creo que es un plantel competitivo, que está pasando un momento de crisis, de inseguridades propias de cuando no se dan los resultados. Pero que cuenta con jugadores para hacer una campaña mucho más fructífera que esta, comentó, otra cosa que Javier tiene clara. Es la manera en la que quiere que su grupo se comporte y la forma en la que espera que... La actitud, en conjunto con las condiciones individuales de cada futbolista, puedan potenciar lo colectivo. Me gusta un equipo con... Actitud con temperamento, que se entregue en cada partido al máximo, como puede decirlo la gente, que se parta la... Madre, y, a partir de esa característica grupal, que se puedan desarrollar las condiciones individuales de cada uno, que nos... Aporten un fútbol explosivo, dinámico, combativo, con cambio de ritmo y que podamos disfrutar de eso, explicó, Morelia visitará este fin... De semana a Pumas, en lo que será el debut en el banquillo de Javier Torrente y el inicio de... Su segunda etapa en el fútbol mexicano, tras haber dirigido anteriormente a León. ¡Suscríbete al canal!